Chicos, bienvenidos a Grounded, miren, voy a estar cambiando un poquito los gameplays, voy a agregarle 20 minutos más, más o menos, serán 40, así que trataré de hacerlo un poquito más largo porque no quiero que la serie dure demasiado y estoy probando, también mejorando un poquito la calidad de los videos y me tomará tal vez un poquito más subirlo, no sé, todavía no me decido, pero ya veremos lo que ustedes creen y lo que ustedes ven Nos veremos seguramente en el siguiente, por cierto, en este episodio pasan demasiadas cosas porque son 40 minutacos, nos vemos en el siguiente Ahora solamente tenemos que llegar a casa y créanme que no es difícil, pero a la misma vez tampoco es fácil, jeje, jeje, la casa está a 800 y pico de centímetros y nosotros ahora tenemos que cruzar por lugares bien peligrosos pero cuando lleguemos allá completamos todo, y allá veo hierba moviéndose que creo que hay una de estas tarántulas gigantes Vale, luciérnagas, ¿ven esas luciérnagas? Tenemos que matar algunas, estoy pensando si hacerlo ahora mismo ¿Saben por qué quiero hacerlo ahora? Porque tengo la ballesta rota y porque necesitamos piezas de estas de luciérnagas Quiero dispararle a una, le di a esa, wow, le quité un montón de vida Sí, a estas las matamos fácil, véngase, véngase Ahí está, yo hasta no fue difícil, yo creo que iba a ser más difícil Pero no le cojimos los recursos porque tenemos el inventario a tope Tengo que deshacerme de algo, ¿qué puedo dejar que yo no necesite? Esto, carne cruda de gorgojo Ahora puedo coger escama ingrediciente y esto que es viscosidad bioluminiscente Uh, esto tiene nombres interesantes Carne cruda de pulgón, también lo dejo, no necesito carne cruda de pulgón Lo que quiero es piezas de luciérnagas, wow Tengo que dispararle a esa que está allá, boom, uh, le di, yo creía que no le iba a dar Vale, esta vendrá por mí, ahí está Véngase, véngase, luciérnagas, ya está Me recuerdo la primera vez que jugué, cuando estaba empezando la serie, que estas luciérnagas eran Oh, 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 qué viene ahí Hay algo volando por encima, chicos Creo que una de estas luciérnagas se molestó porque le maté a la amiga o algo así Le di a esta, voy a matar por lo menos cuatro de ellas Oh, snappers Vale, le quité las alas Ah, sí, se cayó ahí abajo Voy a atacar dos al mismo tiempo porque puedo Venga, luciérnaga, por aquí, estoy cerquita Véngase Oh, snap Me va... vale, ya está Venga, 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 aquí, facilito para ti, mira Ah, Dios mío, me vas a matar Oh, no, mi lord Yeah, you did, that was good Yo y la otra quiere también un poquito Véngase, véngase, véngase Ya está Viene una tarántula Al agua, al agua, que las tarántulas no nadan Chicos, voy a morir Ah, Dios mío Ah, pero que te escupen mierda rara Oh, snap Oh, snap Me van a matar Mosquito Ah, ¿por qué fallé eso? No No, 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 no Ah, ah, ah Se buggeó, chicos, se buggeó Oh, mi Dios, se buggeó aquí Mosquito, ¿qué pasa? You're dead Abusando de mí, que yo soy una persona de bien ¿Cómo te atreves? Voy a poner la máscara solo por si acaso entramos en el lugar este del peligro mortal venenoso ¿Estoy en un nido de hormigas, me estás diciendo? Parece que sí Vale, me fui haciendo parkour Holy fuck Hice un parkour ahí especial Ese parkour me salvó la vida, chicos Creo que tengo que cruzar Cuatrocientos y pico de metros Bien Me voy a ir haciendo parkour Esta es la travesía Vale, ya estamos llegando, así que voy a por él y ya ¡A por ello, mi lord! No voy a mirar atrás Simplemente tengo que seguir corriendo Lo bueno de las curaciones estas de las vendas Es que miren mi vida ya cómo va Y estamos cerca de la casa, perfecto Wow, de verdad Yo estoy sufriendo para llegar aquí Pero lo logramos A eso me refería Ahora está Enigma de los Caramelos ¿Cómo completaremos enig... Yuyu, ¿dónde estoy? ¿Cómo completaremos Enigma de los Caramelos? Esa es mi pregunta Llegamos Genial Estamos a salvo Podemos dormir Serían las once de la mañana ya God damn ¿Puedo quitarme esto? Bien Llegamos, chicos Plenitud Voy a analizar todo lo que conseguí Voy a guardar todo lo otro aquí Esto tengo que analizarlo ahora Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí Y ahora tenemos que ir donde Virgo A analizar esto Y a entregarle el chip Y ver qué nueva tecnología nos desbloquea Tengo que comer No tengo comida aquí Vale, pero tengo un montón de comida aquí Que no sé por qué no la consumo Voy a llevarme estos dos Voy a comer uno Wow, no me sube tanto Yo creía que me iba a subir mucho más Vale Ups, tranquila Que tenemos que comer Ya sé que no te gusta gastar la comida Pero es por su bien Miren una tarántula ya Creo que es una tarántula Me gustaría matarla si está bugueada Pero aquellas se desbloquean bien fáciles Sí, esta está bugueada ya Mírenla ahí donde se queda caminando Uh, me gustaría ir allá y atacarle Porque sí, chicos Porque sí Ah, y si atacó el ¿Ven esto? Le di y no hizo nada Esta podemos matarle Esta se quedó bugueada ahí entre esos árboles O los arbustos Y le hago un montón de daño Con estas flechas Y está el je de vivo ahí durmiendo Me quilla que vienen las pequeñitas A ayudarla Esto no debería de pasar Mírenlo ahí Ahora la grande va a salir Si hacen eso Porque las pequeñitas Están ayudándole a que salga del lugar Y ahora acaba de salir Yo se quedó ahí Oh, snap Ay, 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 ay Yo no puedo mover ¿Dónde está la grande? Oh, se quedó aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay segundo intento jeje tengo que volver a guardar todo así y we go again ahora ya no trataré de matar arañas ya aprendí mi lección de que no es buena idea no estamos listos todavía creo que eso es todo tenemos ya lo que necesitamos sí 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 solamente tengo que dejar el casco este respirasado y vamos donde burgo ya no iré a matar arañas ni nada extraño por ahí ven lo que pasa cuando las arañas lobos quedan buqueadas las pequeñitas van a ayudarle porque tú las estás atacando así que si estás atacando una araña lobo y hay pequeñas cerca muy probable van a ir a ayudarle que eso está bien hecho desde un punto de vista pero desarrolladores que las arañas no funcionan así que a las arañas le vale madre las otras arañas esto no llevo burgo esta vez si venimos donde tía que nos digas cosillas me gustaría saber cómo acceder a esa parte del laboratorio que no parece que sea posible vamos acá tenemos primero que analizar ciertas cosas esto de aquí linterna colgante de luciérnagas luciérnagas disecada y montura de cabeza de luciérnagas luciérnagas disecada esto es como la luciérnagas disecada me imagino que es como la fibra esta de de vallas ahora podemos hablar con burgo que les entregaremos el chip tenga estoy pasándome la de maravilla tengo molares verdad tengo dos puedo subirme la salud máxima sí 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 me voy a subir la salud máxima y tengo tres de estos que pueden mejorarme en el tamaño máximo después de recursos o tamaño máximo de pila de consumibles cuál de los dos es mejor la de los recursos verdad y la de los recursos porque consumible yo creo que ya vamos bien con ellos y gracias pero yo también quiero comprarte cosas seis mil y pico de ciencia pura no sé cómo conseguimos tanto tan rápido que yo ni me explico hay ciertas tecnologías que yo no la voy a comprar porque son inútiles no la voy a utilizar nunca y no la voy a comprar solamente para tenerlas a menos que me sobre la ciencia pura así que paso pero hay algunas que sí que las compraré porque son muy necesarias desde mi punto de vista primero que se desbloqueó actualización de las sandalias de aleta nana esto lo teníamos mejora del pache lo teníamos pulmones ejercitados con una última forma haciendo que tu adn desbloque una nueva mutación que aumenta la resistencia máxima este es buena para la resistencia creo que voy a comprar esto me quedan 1200 ahora mismo y esos 1200 hay que guardarlo para pulmones ejercitados ya lo tenemos bien a dónde están pulmones ejercitados creo que son estos ahí está resistencia máxima podemos entonces quitar uno de estos esto me gusta porque este me da hiper resistencia este me da movilidad va a quitar este para poner más resistencia a ver cómo se ve vale que no es tanta ya vi que no me subió di que un montón yo creo que me va a subir mucho más pero ya investigamos lo necesario tal vez debería de esto que está aquí ya que estamos acá porque si cojo esta cuarcita puede que reaparezca de nuevo cuando vuelva y eso es lo mejor para no gastar como quien dice la oportunidad vale que se me olvidó comer fue se me olvidó comer y beber agua en casa ahora estamos bajo de todo valor vamos a casa chicos allá vamos a decidir qué hacer bueno tenemos que ir a enigma de los caramelos pero primero tengo que investigar porque no sé dónde es y ya cuando investigue hablaré con ustedes chicos tengo dos misiones nuevas se me olvidó aceptar dos misiones de burgo y tenemos aquí rastrillo en la roca y rama caída de roble que creo que esos son fáciles de conseguir porque sólo son marcadores y tengo que buscar dónde es creo que el rastrillo lo vi una vez por allá así que primero tenemos que buscar los recursos para para ponerlos los marcadores piden creo que es esto piden ramita y piden que creo que esto trébol vamos a conseguir un poquito de trébol tal vez ni siquiera es trébol que piden pero yo voy a fijarme ahora mismo pide hoja de trébol ramita y fibra vegetal fibra vegetal aquí la tengo ramitas tengo que conseguir muchas más aquí está durmiendo una catarina que no ni siquiera le voy a topar porque no quiero morir las catarinas todavía me hacen un montón de daño otra cosa que confirme chicos confirme la armadura de hormigas roja es igual que la armadura de catarina sólo que te da mayor resistencia al bloqueo creo que es porque la de catarina no tiene un efecto secundario que es este de aquí si me quito está así está dice fuerza de bloqueo a no entonces la otra que es lo que hace que creo que estoy equivocado aquí está estaba aturdir o sea que está rotísima porque me ayudará a aturdir a los enemigos más seguidos que es mejor que fuerza de bloqueo porque fuerza de bloqueo yo ni siquiera utilizo el bloqueo en sí esto también le cayó que raro esto nunca se ha llenado y tiene un montón ahí seguimos cogiendo recursos necesito más ramitas vienen ramitas aquí voy a todas estas simplemente para no trolear y después cuando esté allá arriba tener que buscarla de nuevo pero hasta donde se el rastrillo está cerca creo que puse un marcador de donde se encuentra uno de ellos es el de rama caída de roble el rastrillo está por aquí una vez creo que me subí a la roca pero eso fue hace mucho tiempo cuando estamos empezando la serie pero vamos para acá porque estoy seguro que estas son fáciles de completar estas misiones y la razón por la que cogí estas dos misiones es porque se me está olvidando que yo puedo coger tres y cada vez que completo una o dos puedo coger otra verdad entonces se me olvidaba ese tema y estaba yéndome simplemente con una misión como quien dice desperdiciando hay una pluma aquí que la voy a coger se me estaba yendo el tema ese de que puedes coger más misiones pero la razón por la que lo estoy haciendo también es porque enigma de los caramelos todavía no la podemos completar es un poco complejo milo tenemos que hacer algunas cosillas antes de aquí cayeron todos los trocitos de pluma bien perfecto hay otro aquí perfecto esperemos ver el astrillo desde la rama está donde yo voy a subirme ahora mismo porque este que dice rama caída de roble es una rama que literal está ahí tirada en el suelo puedo coger esto si puedo cogerlo por aquí aparecen seguro enemigos peligrosos tengo que venir con cuidado pero que no importa ya porque yo estoy más o menos roto fuerte creo que estoy suficientemente fuerte para aguantar cualquier enemigo que no sea una araña mortal a miren esta es la rama creo wow 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 vale entonces te mato si te pones así vas a morir pero yo quiero subir allá arriba mírenlo ya creo que es esa rama la que tenemos que subir ahora el punto es cómo subimos allá porque creo que no es tan sencillo yo y este este hueco aquí guau como subimos a esta rama o una estación de investigación aquí yo está no lo había descubierto vale entonces puedo investigar algo no estoy a tope con la investigación tengo que subir ahí arriba y todavía no encuentro por donde ok esta es la hoja que me va a hacer subir mirenlo aquí bien chicos estamos arriba entonces ahora creo que es para acá que tenemos que venir me recuerdo una vez que subimos por aquí cuando empezamos la serie y ahora espero que el marcador esté aquí con cuidado si aquí está con cuidado con cuidado con cuidado déjenme guardar no confío si me parto las piernas de aquí no serán las piernas me partiré la vida y ahí tenemos marcador de vergo ahora tenemos que ver el rastrillo miren el rastrillo ya lo ven tenemos que ir hacia allá y lo malo es que no traje una de estas de los dientes de león para tirarme es una pena y me gustaría tirarme hacia allá pero uy casi me caigo pero no se va a poder dientes de león normalmente no suelo tener creo que podría buscar pero yo paso yo cuidado si caigo un nido de una araña y yo tirándome así si viene una araña detrás de mí chicos viene una araña detrás de mí voy a seguir corriendo allá vale ahora como cruzó por aquí entonces tengo que dar la vuelta justo por allá tengo que ponerme la máscara que por eso la traje vinimos preparados mi señor tranquilo chicos que vengo preparados ahora esperemos no morir porque por aquí hay de estos escarabajos mutados hay una catarina matando una larva yo eso está perfecto voy a poder matar a la catarina y yo terminar de matarla yo estos y guata de que va vale el esto está esto se está muriendo así que se está muriendo ya la pobre catarina se está envenenando aquí y me quité la mitad de la vida me quito por suerte que puedo conseguir todos estos recursos de escarabajos muertos que hay aquí un montón de criaturas que han fallecido en este gas mortal ahora tenemos que subir por este lado vamos hacia arriba qué suerte que me cree la máscara la máscara es demasiado útil uno de ustedes me dijo que no está para la bombona esta de gas que está aquí está porque si lo hago van a aparecer criaturas súper fuertes y por eso no lo he hecho porque no quiero hacer el juego más difícil de lo que ya es sé que es una característica del juego que uno puede utilizar pero no estoy por arriesgarme vale por dónde subo entonces si no es por aquí creo que no era por este tal vez una por el rastrillo que teníamos que subir pero creo que si podemos hacerlo mientras no me ataque nada y me tumbe me partí los pies y no guardé así que voy a tener que dar la vuelta por aquí atrás no chicos no puedo subir por aquí entonces tengo que dar la vuelta estoy pensando caer en esta hoja boom y subir por aquí y subir por aquí y hacer parkour a no me caigo bien cuidado 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 va a explotar y ellos no se hacen daño si explotan así chichichichil en chile en chile en que vengo en son de paz y esto es bueno esto también es bueno esto es buenísimo vale que no tenemos que subir por el rastrillo y otro día subiendo por el rastrillo pero lo que pasé que no sabía va a guardar ahora que nada me está haciendo focus porque aquí arriba me voy a encontrar los bombarderos y para los bombarderos tengo estoy aquí la bombardera asesina 2.0 bombarderos o snap yo porque estos tiran eso o carga garrapata infectada vale esto muere esto que es una cata y esto es una de las catarinas fuertes para la quieto lo voy a completar y ya un escabe bien cuidado que éste me quiere saltar a nuestro sólo metidas cosas bien 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 la catarina parece que se cayó ok no me voy a preocupar mucho esto lo voy a dejar así porque este marcador no es como que necesite ponerle nada aunque ya que está aquí tal vez debería de activarlo que le ponemos esto es como una roca podríamos hacer algo así como una roca aquí a no le voy a poner esto porque aquí arriba suelen aparecer de estos insectos igual tal vez no es el mejor marcador pero ahí está punta de larva bien no necesito más nada no hay más nada por aquí verdad conseguimos un escape y vamos a ver el escape y de que va este escape y se llama flying b y flying b se ve bien mientras tanto nos quedamos con flying b ahora tenemos que huir de aquí ya esto lo completamos nosotros tenemos que meternos por ahí abajo en algún momento me imagino puede que sí puede que no miren los insectos allá mutados de esos insectos es que me dicen que van a aparecer si yo tapó la bombona que hay que subirnos por allá para subir por ahí taparla y eso no está en mis planes en todos estos años chicos bien ya completamos estas dos misiones enigma de caramelos bien enigma de caramelos sigue activa pero yo no voy a completar la hora porque es que no podemos para completarla tendríamos que buscar otro chip y no tenemos la misión de ese chip y yo no me quiero simplemente arriesgar a hacerlo sin tener la misión o digo a buscarlo sin tener la misión vamos a matar esta esta gente de aquí que me den todo lo de ellos y cuidado hay un montón de pulgas por aquí yo pulga tranquilo quiero tú está vale por suerte que no me hacen casi nada de daño después de que tengo esta armadura eso sí que hay muchísimas así que yo puedo simplemente pegarle un tiro y ya los chicos vamos a volver a casa ya no les voy a cansar aquí cuidado miren todas las pulgas que hay por aquí yo paso de ellas ahora mismo zigzague o zigzague o volvamos a casa y ya yo que de verdad vienen todas detrás de mí vale si tú quieres morir si tú también quieres morir volvamos a casa vamos a guardar todo lo que conseguimos que conseguí un montón de cosas mate algunas catarinas mate algunas arañas como pueden ver bombarderos soy todo un cazador sí claro todo un cazador que muere un montón lo que guardar esto de aquí que esto es lo nuevo esto es buenísimo ya creo que guardé todo esto lo tengo crudo si esto está crudo así que esto lo voy a cocinar vamos a cocinar este pulgón y vamos a llevarnos lo cocinado creo que se cocinan de una vez yo vale entonces me van a seguir un de vergo así nada volvamos donde vergo de una vez hasta que ver uno nos dé la misión de ir hacia el nido de hormigas negras no podemos completar enigmas de los caramelos porque tenemos que primero vencer un boss y aquí llegamos a ver qué misiones no da vergo porque necesitamos la misión de ir hacia el nido de hormigas negras vergo quiero más misiones explorador hormigueros rojos marcador de rastro completado en hormigueros rojos vale pero esto yo creo que casi lo tengo lo completé detector de chips confusión esto es encuentra el chip de vergo confusión vale esto es nuevo al cruzar un gran bosquecillo mortal encontrará secretos sin revelar entre ellos más allá de los temibles nieblas de oro en una tumba de acero caminaras vale les digo que esto de las misiones son acertijos y ya tenemos ahora marcador de rastro hormigueros rojos tenemos que ir hacia donde las hormigas rojas que están justamente por aquí entonces vamos a ir hacia las hormigas primero que están a cuatrocientos y pico no hay nada aquí no y tenemos que completar el chip confusión que ese será el siguiente ya les digo chicos tenemos que ir por parte chip confusión vale tengo que investigar ahora dónde queda el chip confusión que esto de los acertijos no es lo mío y no quiero durar mil años descifrando de qué va el acertijo subamos por aquí volvamos a casa vamos a esperar a que amanezca y saldremos en la mañana nuevo día nuevo yo nuevo nosotros chicos tendremos que ir hacia el hormigueros rojo de primero quiero coger algunas cosillas para completar la misión no se puede olvidar eso yo porque no estoy dando nada vale vamos a coger dos que tres de estas unos cuantos tréboles vamos a coger unas cuantas ramitas y un poquito de fibra por ahí en el camino vale verdad que no comí bueno puedo comerme todo este jugo de aquí suculento tengo creo que un hormigón de estos a me lo comí crudo claro que sí porque no ahora chicos de vez en cuando a veces la dieta tiene que cambiar que estoy trolleando pero vamos para acá lo único hay otra catarina aquí que está ni siquiera la voy a atacar llámate una estoy harto de matar catarina porque son bien difíciles de matar aunque le hago un montón de daño aguantan un montón lo tanque que son pero es entendible nuestra armadura nos ha hecho sobrevivir un montón y es justo por estas hermosuras que andan ahí las catacatarinas uy una araña arañosa que para o hay una pluma aquí yo tengo un marcador ya allá en el nido de hormigas rojas ella hormiga que tal voy hacia tu nido te acompaño que vale las hormigas como que saben a lo que voy vengan si hormigas vengan secamos todas hacia allá lo que les decía chicos tengo un marcador que es ese que ven ahí arriba y eso voy a tener que cambiarlo y me están siguiendo cosas vale veo una de las rojas grandes que son bien peligrosas quiero saber si me puedo enfrentar a las grandes voy a correr por aquí voy a correr por aquí vale que es justamente aquí que tengo que ponerlo esto lo voy a coger y este lo pongo y ya completamos la misión me subo aquí vale ya está nos largamos chicos completamos la misión rapidito tengo que quitar el marcador para no confundirme vamos a volver donde perro y yo como me están dando me largo me largo me largo lo siento lo siento lo siento hormigas volvamos donde vergo a ver qué otra misión nos va a dar y si ver como nos da y arañas y si verbos no da otra misión que tiene que ver con chips sería lo mejor porque literal quiero hacer las misiones de los chips primero hay otras misiones como esa de reconocimiento de exploración creo que hay unas que son como de casa para cazar cosas pero lo que pasa es que que me pongan a matar tres arañas sería absurdo yo no quiero matar tres arañas que me tomaría el día tener que matarlas las tres o tal vez no el día porque ahora mismo puedo enfrentarme a ellas pero el punto es que lo veo innecesario quiero más misiones que vayan con explorar y descubrir el mapa y descubrir el tema de la historia del juego no misiones para yo aquí perder el tiempo esta zona por aquí nunca me siento cómodo porque es que las tarántulas grandes salen por aquí quiero saber dónde se encuentra confusión confusión suena a que será un punto bien confuso de conseguir o de encontrar pero adivinen que para eso está el internet no nos volvamos locos chicos sé que muchos de ustedes saben y tal vez algunos de ustedes piensan que estoy haciendo trampa no explorando yo y encontrando cada una de las cosas pero ya sé que si ustedes no lo investigaron se tomaron mucho tiempo encontrar cada uno de estos a mí no me hace mucha gracia durar todo el día buscando que anteriormente honestamente lo buscaba así pero es que de verdad esto es absurdo lo que tienes que hacer porque este juego no te dice gran cosa vergo ven acá si a mí también me alegra verte detector de chips en el bosque encuentro el chip de vergo en el bosque u otro más a eso me refiero chicos otro más en el bosque ahora lo que voy a hacer es ir a la casa recuperarme poner todo donde va y salimos siempre voy a la casa hacer lo mismo aunque tal vez debería de irme directamente pero es porque siempre que salgo encuentro muchas cosas y tengo que guardarlas no me gusta tirar nada ese es el punto sufro de eso chicos sufro de no tirar nada guardar todo en el inventario guardar todo en cofres y luego me lamento porque simplemente no lo utilizo siento que el juego a veces me anda bien otras veces me anda mal a snappers tengo que arreglarlo cuando viene a ver chicos vamos a salir ya tengo que prepararme mire necesitamos lo que sería luz luz es lo primero vale que la luz se hace creo que por aquí necesitaremos una antorcha porque la que tenemos está por mitad y no me confío y la máscara sólo necesitamos eso no puedo crearme el escudo todavía necesito hormiga negra me gustaría tener ese escudo que ese escudo se ve que está rotísimo tenemos la máscara tenemos también dos antorchas y podemos irnos tengo el marcador de hacia dónde tenemos que ir vamos a completar el chip de vergo confusión que se encuentra justamente hacia allá en la zona del pesticida de la muerte en esta zona aquí como con un símbolo de radiación tenemos que ir hacia este chip que me estaba fijando que no hay 17 chips en todo el mapa disponible solamente creo que hay 9 ahora mismo tenemos creo que es aquí datos vergo tenemos 66 y faltan creo que solamente tres para completar todos los chips del juego hasta este momento seguramente que van a ir agregando más pero solamente veo que falta este de aquí falta ese de acá ese es el que vamos a buscar ahora y ese bueno faltan cuatro así que hay en total 10 10 chips y esperemos no morir encontrándolos y vamos hacia allá entonces vamos a tratar de completar lo que este no parece que es muy difícil el que se llama en el bosque chicos prepárense porque el chip de en el bosque es un chip saben a lo que me refiero verdad vamos a morir ese es el punto que vamos a morir mucho para encontrar ese vamos a tirarnos por aquí que raro nos partimos los pies y tratemos de llegar allá lo más rápido posible aunque eso está bien lejos hay enemigos por aquí que voy a tratar de evitar porque no quiero enfrentarme a ninguno simplemente quiero llegar hacia allá y completarlo tenemos un montón de recursos que no es necesario que matemos enemigos y comida en cantidad en la casa así que sigamos por aquí 500 y pico de centímetros y estaba pensando en el bosque verdad yo que hay en el agua una hormiga en el bosque es un chip que es un poco complicado y para completarlo tenemos que ir para esta zona de para acá este de aquí este es en el bosque y el otro no sé cuáles son la verdad los otros este estoy seguro que debe ser como el nido de las hormigas negras y este no tengo ni puta idea a este ya sé cuál es este es el de los caramelos sí 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 porque éste está en el arenero o en la piscinita está de arena vámonos de aquí ya vale supongo que tengo una idea de todos los chips seguro que se me va a olvidar todo después jeje pero vamos a completar por lo menos este ahora tenemos que enfocar no solamente en eso chicos la inundación mortal estoy pensando como bueno tenemos que ponernos primero la máscara porque no quiero morir ya entiendo que hay chinches pero estas chinches el gas este las mata porque esto es como un pesticida justamente para puede que para los mismos insectos o tal vez solamente para la hierba que muy probable para los insectos porque son los insectos que se están mutando ahí yo hormiga gracias por darme gracias ya sé que no querías darme a mí tenemos que llegar allá voy a darle la vuelta a esta roca porque no quiero meterme por allá hay enemigos mucho más peligrosos por cierto chicos actualice el juego verdad salió la 8 ya salió la actualización esta y yo no sé si que avales caigas y por alguna razón siento que la música está mucho más alta yo no soy muy fan de tener música de fondo en los juegos porque me simplemente como que me distraigo a menos que sea música necesaria ya saben juegos de terror que obligatoriamente necesitan música para la atención o snappers lo siento chicos lo siento pero de qué van si vengo por aquí solo de visita un jet quiero subir aquí esto se murió por el pobre peste y mongers chicos tengo que cruzar hacia allá y no puedo subir hacia ello vale que esto me está tirando cosas yo yo crazy o sea ya 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 vale por aquí no era chicos tenemos que dar la vuelta no puedo caer por ahí vale tengo una idea tengo idea haré lo mismo que hice anteriormente me meteré por aquí ya 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 lo logramos aquí están todos los insectos mutados chicos así que esto yo los voy a ignorar miren todo lo que hay por aquí insectos mutados no quiero enfrentarme a ninguno de ellos este es un buen lugar para conseguir el recurso este explosivo para hacer bombas que yo no sabía por allá se están matando o que algo explotó por allá hay una mariquita ya que se está muriendo yo no sabía que las mariquitas hacían spawn por esta zona yo la mariquita se está enfrentando a que se enfrenta la mariquita cuidao 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 que siento que hay muchas cosas alrededor están tirando como un montón de cosas esta mariquita va a morir porque esta mariquita no es de las mariquitas mutadas las mariquitas mutadas el gas no le hace daño yo esto es una zeta diferente esta zeta yo me la llevo oh snap casi muero esta zeta es totalmente diferente dónde están los trozos de zeta me estás diciendo que la zeta no mejor nada no son estos de aquí son estos si estos son como pedazos de champiñón vale vale solo pedazos de champiñón dónde está la catarina la catarina murió mírala aquí sabía que la catarea nueva y ya cuidado sabía que la catarina no iba a aguantar lo que sería esta zona de aquí vale me estás me estás ya molestando eso es lo que pasa cuando te enfrentas a mí así no deberías enfrentarte a mí tengo que evitar estos hongos explosivos a ver si es por aquí esto se ve que es una zona de muerte infecciosa esperen 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 que tengo que encontrar el laboratorio donde está laboratorio creo que el laboratorio estaba por aquí a mí en la puerta aquí aquí está aquí está tengo que tirar una bomba para poder entrar what yo no sabía eso por suerte tengo bombas jeje chicos que creen no vengo preparado venimos preparados chico tranquilos de la bomba y me largo boom ya está y ahora solamente tendríamos que guardar antes de entrar ahí porque no quiero morir y guardamos bien a ver que nos depara aquí dentro aquí puede que hayan enemigos mortales cerrado a esto de aquí escáner biométrico dice mantener pulsado para usar a vale 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 esto qué es tecnología punta de laboratorios yo voy a tapar vale esto es una zona nueva chicos qué es esto vale me gusta tenemos que investigar aquí registro de wendell 14 al diablo con omine crujido de latas primero un recorte salarial ahora un recorte de personal se estaban llevando a las personas a los investigadores dice al menos el único experimento que están juzgando ahora es mi parmesano de hongo tru y los niños son en su escrutinio guau de qué habla wendell que son implacables para mí la verdad es que al estar aquí abajo con estos malditos champiñones agaricus buspirus y me doy cuenta de que las cosas pueden mejorar después de todo vale están todavía haciendo investigaciones estoy aquí no parece que ya nada no quiero avanzar sin antes escuchar esto se hizo otras robóticas sonoras jajaja vale vale porque se estaba riendo en cualquier caso ahora que no nos vigilan tenemos tiempo para ampliar el alcance de nuestro trabajo y explorar lo que es posible con la ciencia pura wendell parece que estaba haciendo investigaciones por su parte dice registro bueno el 14 por alguna razón esta cinta no tiene voces no sé si es que todavía no se la han agregado o si es que el juego está bugeado nos largamos necesito luz verdad eso era algo que yo le había mencionado anteriormente mírenlo aquí boom alibus bring in the light yo ando igual con mi oh snap qué pasa sabroshock sabroshock tú no puedes contrapilla yo te puedo matar bien fácil la ballesta mía te guanchotea gracias dame la ciencia pura dame todo arigató gustame hasta vale seguimos bajando hay otro sabroshock sí está sasa sasa science no me van a decir science como siempre yo estoy muy acostumbrado al sasa 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 science miren estas dos flechas de acá se bugearon les digo que el juego sigue en desarrollo chicos no nos podemos molestar bien veo que por aquí podemos meternos no parece que no hay ciencia por ahí me gustaría cogerla como llegamos hacia allá tengo que prepararme para lo que sea que yo me encuentre por esta zona igual hay un montón de escarabajos raros allá mutados y por aquí que hay no hay nada hay hongos estos hongos los puedo coger no no puedo cogerlos control vale estos son hongos mutados o otra cinta la introducción de la ciencia pura los hongos locales ha surtido defectos rápidamente se han producido mutaciones drásticas yo esto está totalmente cogido por los hongos estoy seguro que voy a morir si hago lo que voy a hacer pero quiero ver si puedo atacar los requiere una herramienta para cortar y ya sé que voy a morir no me hizo daño wow yo creía que me iba a hacer mucho daño ya está tendremos que quitar estos hongos uno a uno cuidado ya 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 estos hongos no bromean chicos por suerte que aquí nos podemos llevar una gran cantidad de hongos mutados wendel seguir investigando yo sigo sin saber muy bien de qué iba a la investigación de wow 7 que fue lo que explotó no me están dando hongos yo estoy destruyendo estoy aquí pero no me están dando nada de hongos ciencia pura gracias tenía mucho sin escuchar al científico este wow esto es rarísimo estos hongos mutados no puedo coger recursos del suelo parece que no bien o sea que fue todo en vano o los tengo encima tengo 6 solamente pero creo que eso los cogí llegando aquí el punto es que por aquí no puedo ir porque está cerrado y no sé cómo se abre esa puerta tendremos que ir por el otro lado ya sea ok aquí bien 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 yo hay una cámara hay una cámara aquí están las tabletitas de chocolate esto es como una central aquí que voy a hacer veo una cámara y si le doy no pasó nada chicos no pasó absolutamente nada así que me voy a a preocupar porque eso me dice que va a pasar algo cuando yo avance para acá chicos creo que creo que va a tirar una bomba hacia allá no explotes y casi explote en mi cara bien 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 creo que los mate a todos no no los mate a todos eso significa que tendré que ponerme mi escudo vale por aquí hay luz entonces podemos ponernos el escudo y atacar a estos de aquí que vendrán aquí a los locos boom vale ya está eso era todo por favor quiero un reto uy 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 ah era una broma porque se lo toman tan en serio voy a tomar agua voy a comer voy a subirme todo porque así puedo estar a tope de vida y no morir y tengo que desactivar estos hongos explosivos yo me voy a desactivar a mí mismo porque estoy atacando loco del puto mazo tengo que ir con esto es muy casi explota dios mío vale quiero ver qué hay por aquí porque veo que para acá se puede ir voy a mantener esto no sé si esto es necesario me imagino que si escáner biométrico que hace el escáner biométrico chicos algunos de ustedes saben o ciencia pura por aquí era que estaba verdad si habíamos visto esto desde allá adentro a verdad otra cosa que descubrí también chicos lo que sería la hacha el hacha level 3 es un hacha de termita que para eso necesitaremos matar termitas ya no hay más nada verdad no no parece que ya más nada tendremos que seguir estas luces por favor que nada me mate por aquí ahora tendremos que meternos bajo agua una hay algo debajo del agua aquí que me pueda matar vale podemos ir venimos desde ahí verdad hay dos zonas para ir está esta es una cueva hacia allá necesito oxígeno necesito esto y ahora vamos a bajar no sé si se quita con el cuchillo level 2 o sí que se quita con el cuchillo level 2 entonces por aquí podría ser chicos y veo una araña ya la ven eso significa que por ahí podemos morir eso es lo que significa esa araña vamos por el otro lado porque quiero ir por los lados más seguros que hay por aquí esto es un resultado de la fase 3 resultado de la fase 3 explosivo las mutaciones en la fase 3 se están progresando a un ritmo que no puedo comenzar a cuantificar y se han extendido a la fauna local no puede expresarse en palabras el dolor de que siento por estas sencillas criaturas deformadas y convertidas en seres voraces horribles y explosivos los intentos de revertir e incluso desacelerar los cambios en las extrañas esporas o las criaturas a las que se han propagado no han sido fructíferos le voy a encargar a burgo que vigile todo esto e introduzca procedimientos de seguridad para mantener este laboratorio seguro sí que parece que no funcionaron de nada por catastrófico que parezca mi confianza en la ciencia pura como catrector del crecimiento y el cambio sólo se ha reforzado vale burgo tú sabías que esto no era buena idea y aún así dejaste que se vaya a la que hay escucharon eso chicos hay algo de aquel lado o vamos a guardar vieron todo lo que hay ahí dentro chicos